Muy buenos días, nos encontramos en la institución educativa Nasaúes San Pedro, visita de supervisión para aprobación de estudios de la institución educativa. Nos encontramos en la comisión Oliverio Rodríguez, director de núcleo, y Álvaro Mendoza, supervisor de educación. Para dialogar un rato con la comunidad y los alumnos representantes de la institución educativa, la organización que maneja la disciplina y otros temas en la institución educativa. El cabildo escolar. Tenemos el cabildo escolar, la gobernadora. Entonces damos la palabra a la gobernadora que nos explique. Buenos días para todos, mi nombre es Vivian Juliet Velasco, soy del grado décimo y estudio acá en la institución educativa, que es el colegio, y mi encargo es como gobernadora, o sea, gobernadora y reemplazar también los otros estudiantes. Y acá el compañero que también me reemplaza cuando yo no estoy, y también lo encargo de los otros muchachos, de otros estudiantes. ¿Cuáles son los cargos? Bueno, el cargo de los otros estudiantes. Bueno, eso es como ir a la licencia. Lo que no tenemos, nosotros osamos, tenemos un parque de los otros, que tenemos un parque de nuestros compañeros, unos compañeros, tenemos un parque de los otros, tenemos, tenemos, Aquí con el cabildo estudiantil, la niña gobernadora, el estudiante gobernador nos está presentando a cada uno de los miembros. Ahora como gobernadora nos va a presentar los otros miembros que siguen después de su cargo como gobernadora. El Aguacil, ¿cuáles son las funciones del Aguacil? Un buen día de las funciones del Aguacil es ayudar como todo, somos como un grupo que estamos en la institución. Ayudar a las demás personas, ayudar a que la institución mejore, también que se vea mejor, que también como es la función de nosotros, es una necesidad de nosotros también como cabildantes estar en la institución y participar en la institución como estudiantes. Bueno, el Aguacil es como la función como de policía, en lenguaje propio, materno, ¿cómo se dice? Aquí, lo que ella nos dijo, lo que nos dijo, ¿cuáles son las funciones en lenguaje nazá? La traducción, más o menos, ¿cuáles son las funciones? Hola, gobernadora. ¿Al problema? Bien. Bueno, en lenguaje nazáwe, en lenguaje nazáwe nos va a hablar la niña, manifestándole cuál es el cargo del Aguacil, cuáles son las funciones. ¿ nac местos son las funciones en lenguaje nazáwe, en lenguaje nazáwe, en lenguaje nazáwe. ¿El Capitán tiene mayor cargo? ¿El Capitán dónde está? Bueno, ¿cuáles son sus funciones en lenguaje nazayuve? Bueno, ahora usted, ¿el lenguaje español qué nos dice? Un lenguaje en lengua castellana. Pues mi trabajo es velar por los estudiantes, también por el cabildo escolar y por las funciones, y también para ayudar al personero y también para que el personero nos pueda ayudar para las cosas que nos hacen falta y para que ellos también nos ayuden como para que el personero le diga a los profesores qué faltas cometemos nosotros, y nosotros como cabildantes tenemos que velar por lo que esas faltas no vuelvan a suceder. Esa es la función. Natalia, es como estar en la selva, ¿no? Una mona en la selva. Cuénteme, Natalia, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su cargo? ¿Y qué es este instrumento? Ah, pero ya está viendo. Pues, este es bastón. Los colores, blanco, significa paz. El verde, naturaleza. El rojo, sangre. Y este azulito es nuestro firmamento. Mi cargo es secretario. Desempeño a la labor de tener actas de reuniones que hagamos del cabildo escolar con los docentes. Y entregar todo tipo de informes por escrito. Bueno, ¿y algo en lengua materna? Ay, Dios mío. Pues, de algunos animalitos, como algo que es perro. Es un saludo para todos los tolimenses. Saludos de menos, ¿eh? Bueno, pues, Eucha, que buenas, ¿cómo están? Pues, les invitamos a que tengamos para nuestro resguardo que suje. Y pues, nuestra naturaleza que es una belleza. Gracias. Alcalde. Alcaldesa. Alcaldesa. Digamos, si se presenta algún inconveniente, yo debo informarle a la gobernadora o al capitán. Y estar pendiente, sí, de los estudiantes. Y pues, también tengo suplente, que también es alcalde. Bueno, ¿y el lengua materna, ¿sabén? Sí. ¿Cuándo me despido? Pues, un saludo, que es Eucha. ¿Y cuándo me despido? Es Pichunhao. Sí. Pichunhao. Sí. Pichunhao. Pichunhao. Eh... ¿Qué nos hablen, eh... en las ayudes? Bueno, señor Rector. En las ayudes. Yo encargo de desempeño ahí en el grupo. No, no, no. No, no, no. ¿El tipo de organización que maneja este Carlos? Eh, ¿cómo la organización total del, 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 del consejo, qué? Eh, ¿cómo fue la idea, no? Sí. Primero mirar lo que fue el gobierno, qué? Escolar. Cabildo escolar. Eh, y luego lo que es el gobierno escolar. ¿Es el gobierno? Sí. Correcto. ¿Listo? Ya. Bueno. Primero que todo, saludarles a los supervisores que nos hacían esta visita acá a la institución nuestra, para conocer y hacernos conocer cosas que no hacen falta. Acá, digamos, como es un territorio, el resguardo que se queda en la parte de la reserva, se llama resguardo gaitánico. Eh, y el resguardo está, tiene cuatro mil novecientas hectáreas. En territorio no son diez mil hectáreas que abarcamos, conformado con seiscientas familias y dos mil doscientos veinticinco personas que habitamos. Acá en esta institución se viene manejando el cabildo escolar. ¿Por qué? Porque es un territorio indígena. Como NASA, conservamos nuestro idioma, que es NASA-YUWE. Y por eso hemos venido fortaleciendo con esa idea de que los jóvenes que se están preparando en esta institución, que el mañana son los que van a liderar, digamos, el resguardo, van a ser gobernadores. Diferentes cargos que hay. Como NASA manejamos eso. Y si no fuéramos NASA, pues manejaríamos lo que es la norma nacional, que es el cabildo escolar. Es verdad, el gobierno escolar que está formando otras instituciones. Esto se hizo una concertación con la comunidad y también con la Secretaría Municipal y la Secretaría de Departamento también lo conocen. Como indígenas, como organizados, que somos ellos, somos autónomos de manejar ese nombre. Por eso estos jóvenes tienen los bastones de mando, se distinguen como autoridades de la institución. Y estos jóvenes son representantes a nivel institución de NASA WASHPIN de San Pedro, que está conformado con ocho sedes y entre ellos representan toda la institución. Y avasado de la autoridad tradicional, que son los de cabildo mayor, que existe el gobernador, capitán, algo así, comisarios, de todos los que están acá vendieron ya sus cargos. Y es un apoyo para la institución, apoyo para nosotros los docentes. Ellos siempre están pendientes de algunas novedades que ocurren. Hablemos pequeñas novedades, son como robos aquí a nivel interno. Directamente se quejan a la gobernadora. Entonces la gobernadora reúne al cabildo y una vez comienzan a buscarlos. Si no encuentran, si en realidad ven que el caso es grave, entonces inmediatamente ya descargan a la directiva. Llaman al coordinador, si es más complicado el coordinador llama al rector, ya nos sentamos los dos, ponemos a analizar para buscar la solución. Esto para mí me ha servido porque los jóvenes están preparando para servir a nosotros. Eso es. Héctor, ¿pero si hay estudiantes que van al CEPO o no? Pues hasta el momento, digamos, estudiantes aquí no han ido, pero pronto cuando sean adultos irán. Pero anteriormente cuando iniciamos aquí, el proceso educativo en cuanto a nivel secundario se empezó en el 2001, el 5 de marzo del 2001, en la sede de San Pedro Primaria. Después ya en el 2004, el 20 de abril del 2004, vinimos a iniciar acá donde estamos sentados. y en el 2006, sí, hubo inconvenientes, los alumnos cometieron una falta. Fue la misma autoridad y conjunto con los padres de familia, los castigaron acá, fueron jugueteados acá, pero ordenados por los padres de familia. Tres estudiantes, fue públicamente acá, se dio ese proceso claro y aconsejado, y aquí donde estamos sentados, en esta parte, la autoridad de adicionar los huetios, cada uno de los 7 petazos, para correcir cada uno de los días. Héctor, hay algo muy especial que ustedes también tienen, que, por ejemplo, los comités son representados por el cabildo, por ejemplo, el cabildo de leña. Sí, entonces, esos los comités que están, o llamamos cabildos o mingas, que se manejan acá. Entonces, digamos, un grupo, digamos, estos cabildantes que están, cada cabildante tiene un grupo. Digamos, un comité, no hacíamos aquí comité, nosotros hicimos grupos de trabajo, o mingas, como tradicional, que en los territorios siempre se habla de mingas. Entonces, ellos, cada ocho días, hacen el listado y colocan ahí a la vista. Entonces, cada estudiante ya mira, uy, a mí me toca, tal día me toca. Ahí está la leña. Ahí está la leña, todo el día. El 5 o 6 pica la leña. Otro de acueducto. Estar pendiente por la agua. Otro, digamos, para el aseo. Otro de cabildo de leña. Otro de los salones. Y los cabildantes principales, ellos, encargan más que todo el orden del almuerzo. Pasan por fila. Hay veces, viceversa, un grado superior, un grado superior, un grado superior, un grado superior, un grado superior. Entonces, eso nos ha servido, digamos, para nosotros como los niños. Ya no estamos tan encima de ellos. Es una independencia. Se ha ensayado y nos ha dado resultados. Ellos no han colaborado porque han aprendido. Y también, acá, la disciplina siempre se exige. Se van a ser un grado disciplinado. Ya lo han visto. Entonces, ahí estamos. Todo es lo que se viene trabajando. Compañeros tolimenses, Esto, felicitaciones a todos. Y esta es una modalidad de gobierno escolar en territorios indígenas emplanadas de la cultura Nasa. Muy agradecido. Felicitaciones y un aplauso para todos. Felicitaciones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!